Un triunfo importante, décima victoria consecutiva. Sí, es lo que nos propusimos, ganar hoy y continuar con esta racha que tenemos de ganadora y eso, seguir mejorando todos los partidos y ganando y terminar lo mejor posible. Son sólidos ya, pero hoy tuvieron rotación y encima los que entraron, que ustedes, dieron cátedra también. Sí, la verdad que hoy todos estuvimos muy bien, por suerte entramos todos enchufados, los que estuvieron adentro y los que vinieron desde el banco. Espero que eso sea así, porque al final somos un equipo y todos tenemos que tirar para adelante siempre. Y en lo personal, el miércoles pasado 4 de 4 seguido en triples, hoy también 2 de, justamente desde la esquina. Sí, es para lo que me trajeron, es lo que entreno siempre y eso, espero seguir metiéndola y no secarme. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Gracias por ver el video.